La Quinta Brigada del Ejército Nacional ha dado inicio a la etapa de incorporaciones para recibir a los hombres y mujeres que prestarán su servicio militar obligatorio y voluntario, siendo parte del tercer contingente de 2023. Desde el 15 de julio hasta el próximo 7 de agosto, los distritos militares de la Quinta Brigada se encuentran activos listos para recibir a jóvenes entre los 18 y 24 años de edad que deseen integrar las filas de esta unidad militar. El Ejército Nacional invita a través de la Quinta Brigada al Ejército con sede en Bucaramanga con sus distritos militares 32, 33 y 34 a los jóvenes entre 18 y 24 años a ser parte del Ejército Nacional. Para formar parte de esta experiencia, los interesados deben registrarse en la página web oficial del Ejército Nacional www.libretamilitar.mil.co y luego presentarse en el distrito militar más cercano, donde serán sometidos a una evaluación médica y otros requisitos para validar su aptitud. El proceso para ser parte del Ejército Nacional es el siguiente, hacer la inscripción en la página www.libretamilitar.mil.co, acercarse a la unidad militar más cercana aquí en el departamento de Santander o al distrito militar más cercano. Ahí realizaremos los exámenes psicofísicos con un comité interdisciplinario compuesto por un médico, un odontólogo y un psicólogo. El distrito militar número 32 en Bucaramanga, el distrito militar número 33 en El Socorro, el distrito militar número 34 en Barranca Bermeja y el distrito militar número 49 en Barbosa Santander se presentan como los puntos de encuentro para los jóvenes que deseen ser parte de esta experiencia.